¡Oh! ¡Un gas! ¡No! ¡No me rompas el portal! Bueno, de todos modos, tengo... A ver, vamos a hacer... ¡No! ¡Toma, se la regresé! ¡Toma eso! ¡Hola, amiguitas y amiguitos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de... ¡El mundo de Jaiden! ¡Amiguitos! ¡Ya estoy de vacaciones! ¡Sí! Por la escuela no había podido subir videos, pero ahora sí, va a ser unas vacaciones de videos. Quiero aprovechar para mandar saludos a mi amiguito Ramsés. ¡Saludos! Hoy vamos a hacer una nueva aventura en Minecraft. Les voy a enseñar cómo llegar al Nether en modo supervivencia. No te olvides darle like a mi video y suscribirte a mi canal. ¡Ahora sí, vamos a empezar! Muy bien, amiguitas y amiguitos. Hemos empezado un mundo nuevo de Minecraft. Y lo primero que vamos a hacer es talar madera. Porque un mundo de Minecraft no es nada sin madera. Porque no puedes hacer tus casas, tus hachas y todo eso. Vamos a talar nuestro primer árbol. A ver, ahí está. Y vamos a craftear nuestra madera para hacer una mesa de crafteo. No queremos hacer ocho mil. Solo quedamos una por lo mientras. Vamos a ver qué cosas nos ponen. No me digas que ya tan rápido que entré acá ya... ¡Uh! ¡Un lobo! Bueno, posiblemente lo adoptemos. No se sabe. Uno nunca sabe. Bueno, mire. Mira, acá tengo agua. Que nos va a servir para hacer el portal. Ya me estoy haciendo daño en peras empezar. Así que voy a hacer un pico de madera para poder picar este... Este... ¿Cómo se llama? Piedra. Ok, voy a picar un poco de piedra. A ver. No sé ni cuánto. Pero supongo que me debo alcanzar para hacer un horno. Un horno estaría muy bien. Ok, vamos. También me voy a hacer un pico. Y no sé si me va a servir el hacha. Bueno, por lo mientras no la... No la voy a necesitar al hacha. Bueno, vamos a seguir explorando. A ver. Con permiso, hojas del árbol este. A ver. ¿Dónde tenemos...? ¡Eso que veo allá! ¿Acaso se ve...? ¡Ay! ¡Auchy! ¿Por qué? ¿Por qué siempre me caigo...? ¡Oh! Comida, comida. Acá hay... ¡Halo! Pensé que era un cerdo de dos cabezas. Pero no. Yo dije... ¡Ey! ¿Qué pasa en este mundo? ¿Por qué los cerdos tienen dos cabezas? Bueno, pero no es un cerdo. Un cerdo que está... Este... O sea, se juntaron y así creo un cerdo de dos cabezas. No me lo puedo creer. ¿Por qué? ¡Un cerdo de tres cabezas! No me lo puedo creer. ¿Qué está pasando en este mundo? ¡Uy! ¡Una oveja! A ver. Vamos a matarla. ¡Uy! ¡Ovejas, ovejas, ovejas! Ni a matarlas. Ni modo. Porque necesito hacer una camita antes de que dé la noche. ¿Dónde me podré...? Ah, también no me acordaba de que necesitaba... Necesitaba pedernal para hacer, pues, un mechero. Ok, pero ya tengo, ya tengo. Eso me lo guardo, este, para hacer el portal. Ok, vamos a seguir. ¿Qué es eso? Ah, pensé que era un panda. Pensé que era un panda las ovejas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en este mundo? No me lo puedo creer. A ver, vamos a matar a esta oveja blanca. Ahora sí, ya nos alcanza para hacer una camita. Vamos a ver si no hay carbón también acá. Porque, pues, la noche está muy oscura y no queremos... No queremos, este, tener miedo. Bueno, vamos a... ¡Uy! Uy, casi me caigo. ¡No! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lo primero que dije, lo primero que hago. ¡Uy! Corre. Ok. Vamos por acá. Vamos a tener que romper el pasto. Vamos a seguir subiendo. Sí que... Sí que es una gran montaña esta. También por acá subimos uno más. Y... No hemos llegado. ¡Eh! ¡Carbón! Carbón. Eso me va a servir para la noche. Ok. Vamos. Sube. Ok. Ok. Eh... ¿Dónde está mi pico de...? Aquí está mi pico. ¡Ay! Pensé que lo había tirado o había hecho algo con él, pero no. Aquí está. Ok. Vamos a picar un poco de esto. A ver, vamos. Ok. Muy bien. Ya tenemos bastante para sobrevivir. Vamos a seguir subiendo esta montaña. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. ¡Este es la monta... ¡Hala! ¡Este era lo! La montaña más grande que nunca he visto. ¡Hala! Ya. Ah, por fin voy a llegar a la montaña. Uy, por fin de mil años. Voy a comer un poco. No me lo puedo creer que solo me tuvo musguito esta... La carne. A ver, vamos por acá. No hay nada. Hola, vaquita. ¿Cómo estás? ¡Eh! Espera. Me mataron a la vaca. Lo siento, vaca, pero necesito... Necesito comer. Y aparte me dan cuero que me sirve para una armadura. Ok. Vamos a ver si no hay una aldea. Un lago de lava. Uy, allí veo... Allí veo una mina. Por acá no veo nada más. Uy, acá cerca hay una mina. Ok. ¡Uh! ¡Hala! ¡Ah! Es la mina más grande que nunca he visto. Mira. ¡Hala! ¿Cómo es que esa grava no se cae? ¡Ah! ¡Uy! Desafía las leyes de la física. ¡Ah! ¡Ay! Ya me... Ya me caí. A ver, vamos. Vamos. ¡Ah! ¡Ahí hay hierro! ¡Ahí hay hierro! ¿Pero cómo voy a llegar allá? ¿Cómo se supone que voy a...? ¡Ah! ¿Cómo se supone...? Si me caigo por acá muero. Así que pues no quiero... No quiero perder. A ver, a ver, voy a intentar con la pierna que tengo llegar hasta el hierro. A ver, tengo un truco. Aquí es dejarle picado para avanzar. A ver. Ponemos acá, acá. Y hemos llegado hacia el hierro. Así que lo vamos a picar para hacernos... ¡Ah! Bueno, es que también tenemos que hacer un... ¡Ah! Me había olvidado de que había... Ah, bueno, es que este hierro pues... ¡Lo tiene! ¡Tiene! Está cubrido con lo que está abajo. A ver. Vamos a agarrar esto también. Ponemos uno de pierna acá. A ver. Vamos a agarrar todo esto. Y el último. Ahí está. Ahora nos vamos... ¡Ah! Ya se hizo de noche. Casi me caigo. A ver. Vamos a hacernos rápidamente la camita. Ponemos la mesa de crafteo. Y nos hacemos la camita. ¿Dónde está la cama? Ahí está. Ok. La ponemos. Y dije acá. Y vamos a dormir. ¡Uy! Vamos a sobrevivir dos días. Ok. Ahora nuestra misión del siglo... Es encontrar un lago de lava. Sí o sí. El lago de lava nos va a servir para hacer la obsidiana. Y pues hacer... Necesito un cubo número uno. Que es lo que voy a hacer después. Después de que... A ver. Encuentre... Pues no sé. Un lago de lava. Que nos va a servir eso para... Lo vamos a poner una pared de tierra. Y después vamos a poner el agua. Y cuando podamos la lava. Vamos a hacer en forma de portal. Eso se va haciendo pues nuestro portal. Y así vamos a... A conseguir el portal. Seguir avanzando para seguir explorando. ¡Uy! Este es... Este es bambú. Casi nunca me he encontrado un bioma de... De estos. ¡Ay, ay, ay! Vamos a seguir... ¿Dónde? Viendo dónde está el lago de lava. ¡Uy! ¡Sandías! Bueno, voy a... ¡Uy! Una cueva aquí... No, tampoco hay nada. No tenemos ninguna pista de un lago. ¡Veo lava! ¡Veo lava! Tengo que correr. ¿Ve? ¿Ve algo que... En forma... ¡Sí! ¡Es lava! ¡Vamos a poder ir al Nether! La lava. Vamos a ir por esa lava. Su de tanto explorar. Vamos a hacer el portal del Nether. A ver. Ahora lo que voy a hacer es craftearme un horno. Eh... Poner a cocinar el hierro. Hacerme una cubeta. Este... Y después hacer el... El portal. Así que vamos rápidamente... Vamos a conseguir, número uno, un poco de tierra. Porque... ¿Para qué necesitamos la tierra? Para hacer la forma, una pared de tierra. Que podamos poner ahí el agua. Y después nos va a ayudar para hacer el portal. Vamos a hacernos... ¿Qué vamos a hacer? Ahí vamos a hacer el horno. Mira, ya hay un ahogado. ¡Hola ahogado! ¿Cómo estás, amigo? Tengo... Ah, ¿tengo carbón? Sí, tengo carbón. Qué bueno que agarré el carbón. Si no... Si no, no hubiésemos hecho el portal. Bueno, vamos a esperar a que se haga todo el hierro. Este hierro nos va a servir para hacer el mechero. Vamos a hacer el mechero rápidamente. Ya que... Ya que tenemos ese de hierro. Y... Agarramos la tierra que está acá. ¿Cómo estás ahogado? ¡No me vas a matar! ¡No! Ahorita no me matas. ¡Toma! ¡Toma! Ok, ya se... Ya se quemó. Ok, vamos a... Hacerlo... Más o menos por acá. Por acá ponemos... 1, 2, 3... ¿De cuánto es el portal? Ya ni me acuerdo. A ver, era así. 1, 2, 3, 4... Ponemos esto así. Esto por acá. Esto por acá. Ok, ya me quedé sin tierra. ¿Cuánto me falta? 1, 2, 3... 3 y 4. 3 y 4. A ver, aquí lo voy a conseguir. A ver, con permiso, vaca, que tengo que conseguir más tierra. A ver, vamos a agarrar más tierra. Porque la necesitamos. A ver. Vamos a poner ya el portal. Y... A ver. Vamos a poner esto acá. ¡No! Ok, ya me caí. Vamos a poner esto acá. Lo bueno es que no me voy a caer en el lago de lava. ¿Cuánto ya se hizo? Solo necesito 3. Ah, ya se hizo todo. A ver. Bueno, vamos a hacernos el cubito. Nos vamos a hacer dos. ¿Para qué? Pues... Para... Ah, necesito agua. Y qué bueno que ya tengo agua acá. Voy a poner... Esto va a salir un poquito mal. Porque voy a tener que tapar esto. A ver. Lo tapamos. No con madera. Porque la madera... Porque la madera... Pues... Hace que... O sea, la lava quema la madera. A ver. Vamos a poner aquí una pared. Una pared para que no... Ya casi me caigo a la lava. A ver. Lo ponemos... Acá. No, acá. No se ve bien. Ok. Ahora sí vamos... Hacernos el portal. No me lo puedo... ¡Ah! Voy a morir. ¡Al agua! ¡Uy! ¡Uy! Casi. Casi me muero. Pero ¿cómo fue que me...? A ver. Agarre la... ¡La lava! ¡Probarrala, amigo! O tengo que... ¿Acaso puedo agarrar la lava? No, no me vayas a quemar, por favor. Lo juro por todo. Lo juro por todo. ¡No me quemes! A ver. Vamos a ir por acá. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es... ¡Ah! ¡Solo! ¡Ah! Solo tengo una cubeta de lava, ¿no? ¿Y ahora? A ver. Tengo que poner... Esto acá. Cuidado con eso. ¿Dónde? ¿Dónde hay más? Por favor. ¡Beben más lava! Me acabo de dar cuenta que allá hay otro lavo de lava y yo no lo vi. A ver. Yo no lo vi allá. Y estaba acá cerca. Estaba cerquísima. Bueno. Como tenemos dos cubos de lava, pues agarramos uno y dos. Y una y dos. A ver. Vamos a tener que viajar a mil millones de millones de millones de millones de millones de millones de kilómetros para hacer el portal. Ok. Ya llegamos. Vamos a poner nuestra camita para después dormir. De hecho, vamos a dormir ahora mismo porque no queremos que nada malo nos ataque. Ya que tenemos dos corazones y medio. A ver. Vamos. Esta lava no me dio nada. Así que tengo que... Así que tengo que... A ver. Acá. No. Acá. ¿Dónde está? Ah. Esto lo tengo que... ¡No, palo! ¿Cómo lo pongo? Ahí está. Ya lo puse. A ver. Tengo que hacer un mini hueco acá para hacer... Pues... Lo que es este. El piso. Y vamos a poner... Eh... Uno. Y dos. Ahí está. Ahí está. Eso. Así que... A ver. Vamos a agarrar el agua. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo está quedando? A ver. Aquí tiene que ser el techo. Uno y dos y tres. Y uno y dos. Ok. Así que... Pues pongo el... El agua allá. Aquí lo pongo. Y yo voy por más lava. A ver. Vamos a poner... A ver. Pon esto. A ver. Ponlo. Ahí está. Uno y dos. Ahí está. Ya casi tenemos el portal. Ya casi. Ya casi. A ver. Vamos a... Ok. Poner... Esto justo acá. Y acá. Ok. Ya... Ya está. Falta poco. A ver el agua. Ahí está. No la agarres otra vez. Oh. Oh. Ya casi tenemos el portal. Solo una, dos, tres. Tres más. Tres más. Por acá. Una cubeta más y ya. Una cubeta más y ya. A ver. ¿Cómo? A ver. Voy a... Tengo un plan. Tengo... Tengo un plan maestro. Dejo esto. Pongo esto acá. Agarro el agua. Pongo esto acá. Rápidamente. Agarro la lava. Agarra la dije. Ok. Ok. Vamos. Vamos. ¿Por qué acá no se puso el agua? Bueno. No lo sé. Un misterio. Es un misterio todo esto. A ver. Vamos a... Ir por una cubeta más. Y ya lo tenemos. Ok. Y por fin nos vamos a poder ir al Nether. Bueno. Bueno. No nos vamos a ir al Nether. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Solo... Ah, no. No. No hice lo que tenía que... Lo que quería hacer. Bueno. No importa. Lo importante es que ya tenemos el Nether. Muy bien, amiguitas y amiguitos. Vamos a dar una vueltecita por el Nether. A ver. Si podemos encontrar algo... Algo padre. No sé si aparecemos. Pues con mucha suerte. ¿Por qué? ¿Qué pasó allá? ¿Por qué? Sentí como que... Como que alguien me hizo daño. A ver. ¿Dónde? ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué se escucha? ¿Qué sonidos más extraños? A ver. ¿Dónde estamos? ¿Estamos? ¿Qué es esto? No me acuerdo. Este lugar. ¡Oh! ¡Un gas! ¡Oh! No me rompas el portal. Bueno. De todos modos. Tengo... A ver. Vamos a hacer... ¡No! ¡Toma! ¡Se la regresé! ¡Toma eso! ¡Oh! ¡Uy! Rompí ese... Ese coso. Ese... No sé qué es. A ver. Disparame. Disparame. Te enfrento. ¡Te enfrento! ¡Ven! Ven a ver si puedes conmigo. ¡Pero vengas! Ok. Vamos a salir. Oh. Me llevo esto. A ver. No sé para qué me servirá. Pero... ¡Ay! Casi me caigo a la lava. Vamos a salir para... Para que en un próximo video podamos seguir explorando el Nether. Ya... ¡Eh! Ah, bueno. Ya volvimos al mundo normal. Pensé que me aparecía en otro lado. Pero no. Muy bien, amiguitas y amiguitos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Porque a mí sí me gustó mucho. En un próximo video vamos a recorrer el Nether para ver qué encontramos. Así que no te pierdas mi próximo video. Y si te gustó este video no te olvides dejar tu manita arriba, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Y nos vemos en un próximo video! ¡Adiós! ¡Toma gas, te la devuelvo!